No se pierdan hoy lunes de Pascua los 3 vídeos de belleza del cabello y la piel que les traigo en mis canales. En total 3 vídeos con unas recetas excelentes y naturales para consentirnos y lucir radiantes. Una mascarilla capilar contra la caída del cabello que trata el adelgazamiento del cabello escaso y lo deja grueso y largo. Una receta para la piel anti edad y reafirmante y la otra para eliminar las arrugas alrededor de los ojos, las ojeras y zonas oscuras de debajo de los ojos. No se lo pierdan y vamos por el paso a paso. Con el paso del tiempo van saliendo pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Pero no se preocupen, eso es bueno, es que hemos reído mucho y hemos sido felices. Aun ya así podemos reducir esas arrugas y que se vea esa piel fina y delicada de esa zona más terca. Lo mismo que también puede ayudar a reducir bolsas y ojeras oscuras. El primer ingrediente que necesitaremos es semillas de linaza. Estas semillas son mágicas para la piel y también para el cabello. Las semillas de lino proporcionan vitaminas como la B1, mucílagos y omega 3. Su alto contenido en ácido alfa linoleico hacen las semillas de lino una verdadera joya para la belleza de la piel ayudando a eliminar arrugas. Y el otro ingrediente es una zanahoria. Que la zanahoria ayuda a la piel no es ningún secreto. Contiene mucha vitamina A, la cual favorece la producción de colágeno. Esto significa que se trata de una hortaliza anti-envejecimiento. Muy útil para evitar las líneas de expresión y prevenir las arrugas. Ambas cosas tienen un efecto desinflamante y anti-manchas, ya que la zanahoria protege la piel de los rayos uva y manchas solares. Ahora pondremos toda una olla con media taza de agua. Y lo llevaremos a la ebullición hasta que veamos que se forma un gel. Colaremos las semillas. Colaremos las semillas. Y ya ven que quedará un gel de lino de color naranja por los betacarotenos de la zanahoria. Opcionalmente le pueden añadir para su conservación aceite de semilla de uva. Que si no lo tienen y les gustaría que hagamos una versión casera, digan en los comentarios. O bien cuatro cápsulas de vitamina E. Modo de uso. Lo aplicaremos en la piel limpia y sin maquillaje. Y la dejaremos por 30 minutos actuar. Después nos enjuagaremos con agua. También la pueden usar como mascarilla capilar o serum para proteger el cabello del sol. Quitar el fritz y en este caso es sin enjuague. Espero que prueben esta gran receta de belleza y les haya gustado. Y si es así, den a like, compartan, comenten y consigan la belleza de la naturaleza. Gracias por ver el video.